El proyecto será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o rechazo. Asunción, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, quedó sancionado el régimen de indemnización para los conscriptos combatientes en el levantamiento armado del 2 y 3 de febrero de 1989, que derrocó a la dictadura de Alfredo Stoesner, 1954 a 1989. El proyecto de ley también beneficia a los herederos hasta el primer grado de consanguineidad en caso de ausencia del combatiente. El pago es por única vez y los montos varían de acuerdo al grado de participación en la gesta. Los beneficiarios tendrán hasta 30 meses de plazo desde la promulgación para realizar los trámites, que estarán a cargo de los ministerios de Defensa y del Interior. Los herederos de gestores combatientes que perdieron la vida durante los combates del 2 y 3 de febrero de 1989 percibirán una indemnización equivalente a 3.000 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. Los gestores combatientes quienes participaron directamente percibirán una indemnización equivalente a 2.000 jornales mínimos. Comentarios 2 y 3 de febrero de 1989 Cámara de Diputados 2-0-1-8-0-8-2-2 Lina Benítez